No había cosa en parte alguna del mundo que no estuvieran dispuestos a emprender, como decían, a mayor gloria de Dios y en obediencia al Papa de Roma. Estaban en todo el país europeo, africano, asiático o americano, donde fuera posible la más leve germinación del catolicismo. Su influencia estaba dedicada al desarrollo de la voluntad pontificia. Ser jesuita significaba ser papista en el sentido estricto de este vocablo, antaño y oprobioso. Ser jesuita significaba ser papista en el sentido estricto de este vocablo, antaño a probioso. El poder mundial de los jesuitas se hizo tan grande que la gente sencilla de Roma inventó un nuevo título para el padre general de la orden. Le llamaron el Papa Negro, comparando su poder e influencia globales con los del propio pontífice y distinguiéndolo solo por las vestiduras, completamente blancas del sucesor de Pedro, en contraste con la simple sótana negra del sacerdote ordinario que llevaron los sucesores de Íñigo siguiendo su ejemplo. Aquel apodo popular era una exageración, por supuesto, pero los romanos estaban lo bastante cerca del centro de las cosas como para saber quién ejercía una impresionante porción del poder real existente dentro del Vaticano. Como había propuesto Íñigo, el poder del Papa Negro y su compañía estaba sometido a la voluntad pontificia, incluso comprendiendo la extinción de la propia orden. En 1773, cuando el Papa Clemente XIV decidió, correcta o incorrectamente, que había que tomar una decisión difícil entre la extinción del papado o la de la congregación de Loyola, abolió la compañía de Jesús por su propia decisión personal y a solas. Mediante un documento publicado oficialmente, dispersó a los 23.000 jesuitas y mandó al padre general y a sus consejeros a las mazmorras papales, al tiempo que imponía el exilio y la muerte lenta a millares que estaban desamparados sin ayuda ni apoyo en peligrosos lugares del mundo. El Papa Clemente no explicó su decisión ni a los jesuitas ni a nadie. Las razones las guardamos en nuestro corazón, escribió. Sin embargo, los jesuitas obedecieron, colaborando sumisamente en la muerte de su propia orden. 41 años después, en 1814, el Papa Pío VII decidió que el papado tenía necesidad de la compañía y, por tanto, la hizo resucitar. Los jesuitas renacidos volvieron a comenzar con renovado celo por la voluntad papal y aportaron inmensa cantidad de personas y enorme trabajo para asegurar que el primer concilio vaticano de 1860 decretase que la autoridad infalible del Papa era artículo de fe y dogma revelado por la divinidad. El esfuerzo fue tan grande y afortunado y tan odioso para muchos que ganó para los jesuitas posteriores a la supresión un nuevo epíteto. Eran los ultramontanos, la gente que respaldaba a aquel odioso obispo que vivía más allá de las montañas, los Alpes, allá abajo en Roma. El desprecio que entrañaba esta palabra insultante denota claramente lo que los jesuitas defendían tan vigorosamente como siempre lo habían hecho. La antigua creencia católica romana de que, por decreto divino, el hombre que lleva en sí toda la autoridad de Cristo en la iglesia ha de ser identificado mediante un vínculo físico con una localización geográfica en la tierra, la ciudad de Roma. Ese hombre será siempre el obispo leal de Roma y el vicario personal de Cristo. Los nuevos enemigos de esta creencia vivían principalmente en Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Austria, Suiza e Inglaterra. Eran los obispos, sacerdotes, teólogos y filósofos. Hablando desde su vertiente de los Alpes, se denominaron a sí mismo cismontanos. De este lado de las montañas del lado norte. Y se opusieron a la autoridad y primado del obispo de Roma. Que el catolicismo romano centrado en el sumo pontífice haya florecido y se haya mantenido en la Europa occidental hasta el último cuarto del siglo XX se ha debido sobre todo a esos hombres del Papa, a su celo, su devoción a la misión papal, su sabiduría y la evolución a la que indujeron la mentalidad católica. Porque en cualquier área que tocasen, los jesuitas introducían una nota de raciocinio, de discurso racional y la hacían fermentar con una fe resplandeciente y vigorosa. Para decirlo sencillamente, tomaron por asalto la mentalidad de los católicos del siglo XVI, la cual tenían todos sus amarres situados en una esfera precientífica y prenaturalista. Durante 400 años, contando durante ello su propia extinción, los jesuitas cambiaron todo esto. Mediante sus métodos educativos y su intrepidez intelectual, hicieron posible que los católicos pudieran mantener su posición como hombres y mujeres creyentes y fieles dentro del océano de nuevas ideas y tecnologías modernas, que empezó hacia 1770 y no ha cesado desde entonces. Periódicamente, en el curso de sus más de cuatro siglos de existencia, los jesuitas fueron expulsados y proscritos de varios países, Francia, Alemania, Austria, Inglaterra, Bélgica, México, Suecia, Suiza... Tan vinculado estaba el nombre de jesuita con la autoridad papal, que su expulsión fue siempre un signo claro de que el gobierno de aquel país se hallaba decidido a eliminar la autoridad y la jurisdicción del romano pontífice. Y cuando se usó contra ellos la fuerza bruta, se escondieron o recogieron sus cosas y se marcharon para esperar el día que pudieran volver. Siempre volvieron. Incluso cuando las cosas no llegaron hasta el punto de una expulsión concreta, nadie se llamó a engaños acerca de lo que representaban los jesuitas, el papado. Muchas veces su actuación en favor del papado fue tarjiversada por sus enemigos. Al principio del siglo XIX, en los Estados Unidos, el odio que les tenía a la oposición protestante se expresaba rotundamente en la frase de «Los jesuitas llevarán a Roma a dominar los Estados Unidos». La identificación con el papado y su devoción a él había sido voluntad e intención de Ignacio, su fundador, y fueron la condición sobre la cual el papado había consentido que naciera la compañía de Jesús. Con su vida y con su muerte, los jesuitas, en verdad, escribieron la historia como hombres del Papa. Tanto si eran el padre jesuita Pedro Claver, que se pasó su existencia entre los esclavos de Sudamérica, como el padre Mateo Ricci, convertido en auténtico mandarín en la corte imperial de Pekín, o el padre Pedro Canisio, martillo de herejes, recobrando contra los protestantes provincias enteras y ciudades mediante su incansable e incesante viajar, predicar y escribir, o el padre Zizek, languideciente en el gulag soviético durante 17 años, o el padre Jack Kinew, mediando entre los japoneses y los chinos en la guerra a propósito de Hong Kong, o el padre Agustín Bea, viajando clandestinamente a todo lo largo y lo ancho de la Unión Soviética en época de Stalin, con el fin de obtener una adecuada imagen de su situación para ofrecérsela a la Santa Sede, o el padre Tachi Venturi, llevando las negociaciones entre el dictador Benito Mussolini y el Papa Pio XII. Sin importar quiénes fueran, o dónde estuvieran, o lo que hiciesen, cada jesuita tenía clavada en la mente aquella sagrada estructura de la Iglesia de Cristo, anclada por Jesús en el vicario personal, el Papa, y mantenida por la jerarquía de obispos y sacerdotes, religiosos y seglares, en unión con aquel vicario personal de Cristo. Y fuera cual fuera el año o el siglo en que trabajaba, cada jesuita sabía que la Iglesia Católica a la que había hecho voto de servir, sometido al Papa, era la misma Iglesia que había existido en el siglo VI bajo Gregorio Magno, en el siglo XI bajo Inocencio IX, y en 1540 bajo Pablo III. Lo que mantenía su voluntad dispuesta a la tarea, por encima de grandes distancias en el espacio y en el tiempo, era la legendaria vinculación jesuita mediante la obediencia, consagrada por su voto especial, que todas y cada una de las tareas que emprendieran, estarían puestas bajo la obediencia del Papa. Para los enemigos de los jesuitas, era precisamente este servicio y esta obediencia al papado, lo que constituía la abominación jesuítica. Sus críticas nunca cesaron de acusarlos de haber distorsionado la filosofía humanista. Pero el escritor francés FRD Chatterbriand, que no era por cierto amigo de la compañía, estuvo acertado en su juicio al decir que La pequeña lesión de la filosofía cree que ha sufrido de los jesuitas. No merece ser recordada a la vista de los inconmensurables servicios que éstos han prestado a la sociedad humana. La mentalidad y la imagen desarrolladas por los jesuitas alcanzaron su más brillante florecimiento en la primera mitad del siglo XX. Como resultado de sus esfuerzos, hubo un equivalente del Renacimiento en el campo del catolicismo social y cultural, haciéndose posible que los católicos fueran hombres de ciencias, tecnólogos, psicólogos, sociólogos, estudiosos de ciencia política, dirigentes artistas, eruditos, que mantenían una jerarquía propia incluso en las más recientes ramas de la ciencia, reconciliándolas a todas, en pero, con su doctrina sólida como una roca. Muchas cosas dan testimonio de esto. La poesía y la literatura de un Cherterton o un Paul Clodel, la sociología militante de los católicos franceses, alemanes, belgas e italianos, entre las dos guerras mundiales, en la floreciente misionología que transformó los territorios de misión en Asia y África, la temible escuela de apologética en Europa y en los Estados Unidos, la uniformización de las devociones populares y las normas eclesiásticas, el catolicismo vibrante de los estados norteamericanos y, en suma, el respeto tenido a la postre aunque fuera a regañadientes, tanto de los anticatólicos como de los no católicos. Todo ello era evidente en el catolicismo mundial del decenio de 1950. El catolicismo mundial del decenio 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 del decenio